En Frases de Boxeo, usted estará enterado de todo lo que acontece en el mundo del pugilismo. Las grandes peleas de la actualidad y de la historia, los grandes escenarios, grandes bolsas que recibieron los campeones, todo esto tratado en comentarios en video y escritos por verdaderos expertos. Viva la pasión y la emoción del mundo del pugilismo, siguiéndonos por las plataformas Facebook, YouTube e Instagram en Frases de Boxeo. En x, arroba FDB+, en TikTok, Frases de Boxeo Oficial